Bajo el lema, las balas no enseñan, queremos más educación e inclusión, vecinos y organizaciones del barrio realizarán una conferencia de prensa reclamando más educación de calidad y la edificación de un polo educativo para los chicos del barrio. Nosotros nos constituimos como una mesa de trabajo que pide al gobierno de la ciudad la construcción de un polo educativo que contenga la escuela primaria, la escuela secundaria y el jardín, la mujica, la banderita y el jardín 5 del distrito primero porque las condiciones en las que está nuestra escuela, la verdad que deja bastante que desear. Nosotros tenemos una escuela que no cumple con las necesidades mínimas de infraestructura y a partir de eso empezamos a pensar que era posible construir algo nuevo, un polo que nos permita poder estudiar en las condiciones que nos merecemos. Decide una indiferencia total hacia nosotros, hacia los docentes, hacia los pibes y que en estas condiciones no se puede ni enseñar ni aprender. Los docentes, tanto primarios como de media, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que los chicos puedan estudiar todos los días. Yo hace bastantes años que estoy en la escuela y no me pienso ir, pienso seguir luchando por los chicos y esto es lo que quiero transmitirles a los chicos. Hay mucha gente que podrá en este momento decirme, vos tendrías que estar en el aula y sin embargo yo estoy enseñando. Acá, hoy, estoy enseñando. Muchas gracias. Cuando yo empecé a militar, milito hace unos años y cuando empecé a militar aprendí un par de cosas y aprendí que esta vida se plantó y se bancó a los milicos, se bancó la impreinflación, se bancó los despidos, se bancó la topadora, se bancó la crisis y acá está y nadie la pudo correr. Ahora, como se dieron cuenta, que no la van a poder correr a la vida, vienen y la quieren excluir. ¿Por qué? La quieren excluir porque los negritos no pueden estudiar, porque los negritos no tienen que tener un buen trabajo. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren, pibe, jóvenes, grandes y quien sea, que laburen por bajo salario. Como no la puedo correr, que laburen para nosotros por bajo salario. Y eso, hay que quebrar esa voluntad. Eso, no van a venir ellos a construir un edificio porque dicen que ahora la felicidad y que el cambio y lo que sea. Es lo que están pensando en otra cosa. Le van a dar felicidad a los que le quieran dar felicidad. Y esta vida se plantó porque estaba convencida que este era su lugar. Hoy, no la van a poder sacar porque estaban convencidos que este era su lugar. Ahora, la lucha más grande no serán solo los compañeros del barrio y los afuera que estamos convencidos, estamos acá para poder aportar. Pero, este barrio, esta vida que se plantó, también se tiene que plantar hoy y mostrarle con voluntad política y convencido que ese también es su lugar. Que la Mujica, que la Banderita, que el CESAC, todo ese es su lugar porque no van a venir a sacarlo, porque no van a poder. Nos tenemos que dar cuenta que solo tenemos que ver a la voluntad política todos juntos y es el barrio. Nosotros de afuera podemos venir a empujar, pero acá es el barrio que va a tener que salir a empujar porque esa escuela va la gente del barrio y es desde ahí, creo yo, que tenemos que pelear. Un grupito de convencidos le va a ganar un ejército de mercenarios y mientras den de mercenarios la vida, nosotros la tenemos que tener de convencidos. Así que, bueno, muchas gracias y sigamos peleando. Bueno, el proyecto básicamente fue elaborado en el despacho de la diputada Lorena Pocoy con la participación de otros legisladores del Frente para la Victoria, Paula Penaca, José Campagnoli, Andrea Conde, Pablo Ferreira. Fue un trabajo en el cual nosotros fuimos tomando incluso antecedentes de otros polos educativos como el de Saavedra, el de Piedra Buena, el de Mataderos. Y fuimos también conformando algunas particularidades del propio barrio, ya que en el lugar donde actualmente están las escuelas como la Carlos Mujica y la Baderita, hay un centro de salud. Aparte, dimos cuenta también de otras reivindicaciones del barrio como tener un polideportivo y un auditorio que contemple la orquesta de música y la sala de ensayos. Así que es un proyecto bastante completo y, bueno, ambicioso por otra parte, pero responde a las necesidades de la comunidad. La educación es una prioridad, no puede ser solo una frase linda en los discursos. Los propios funcionarios que actualmente gobiernan a nivel nacional y a nivel local siempre han dicho que la educación es una prioridad. Sin embargo, la educación pública se financia con los aportes que recibe el Estado Nacional. Nosotros queremos que los aportes que recibe y aquellos que debería recibir el Estado Nacional vayan prioritariamente a la educación. Con eso habría recursos suficientes para hacer este polo educativo y terminar aquellos que están pendientes. El colegio que tenemos es la Baderita, pero no está en condiciones como para que puedan estudiar los chicos, los jóvenes, los niños. Pareciera que fuese un galpón donde están nuestros niños educándose y eso es lo que no queremos acá en el barrio. La gran necesidad es que tenemos chicos que están ocupándose de otras cosas y no del estudio, por falta de un colegio como corresponde. Esas son las necesidades que tiene el barrio, porque tenemos muchos chicos que se están dedicando a la droga, a no estudiar, porque no hay incentivo de parte del gobierno de la ciudad como para que nuestros niños estudien. Creo que si queremos ser incluidos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, eso sería lo fundamental y lo básico para que nuestros pibes hoy en día tengan esa base. Si hablamos de inclusión, hablamos de urbanización con radicación y si no nos dan las herramientas en este sentido que nos quieren sacar, yo creo que en vez de avanzar retrocedemos mil pasos atrás, retrocedemos ante la dictadura militar. Y bueno, el edificio se está cayendo a pedazos prácticamente, los pizarrones están todos con liquid, no se pueden ni escribir. Cuando entras a un curso, ves los bancos, tocas los bancos arriba y se salen, y el edificio está hecho pelotas. No es llamar el edificio, sino cuartos, para estudiar, pero es la única respuesta que tenemos nosotros para poder estudiar dentro del colegio. Para la mayoría de los chicos que tienen ganas de ir a estudiar, tienen todo el entusiasmo y quieren ir a aprender. Ver el aula, los pizarrones, en mal estado, la verdad que le baja bastante la autoestima y eso nos da ganas, digamos, de aprender, porque faltan materiales, faltan tizas, borradores. Así que eso baja bastante la autoestima de muchos chicos y hasta de los profesores también. Y está bueno que estemos con el apoyo del barrio y también de la gente del colegio. Bueno, me pareció que fue un primer hecho histórico, para nosotros por lo menos, porque pudimos juntar a la escuela con los vecinos, con los organismos y organizaciones del barrio, con distintas agrupaciones, con los estudiantes, con los chicos, delegados, asesores, diputados. Creo que estamos construyendo un frente cívico, estamos construyendo un frente cívico para luchar por nuestros derechos, para luchar por el pueblo educativo para retiro. Pensamos que no puede ser que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires vaya todo para Puerto Madero, como sale, digamos, de año tras año en la legislatura. Y no se usa para estos barrios donde la población realmente necesita, tiene derecho. Entonces este es el primer paso de una lucha que recién comienza. Llamamos al barrio, llamamos a vecinos a sumarse a esta mesa de trabajo. Esta mesa es una convocatoria amplia, abierta, a todos los que quieran participar. Vecinos, delegados, organismos, cooperadoras, comedores. Creemos que la Villa 31 se merece un pueblo educativo como la gente, con auditorio, con polideportivo. Cuando se decide no invertir, cuando se decide postergar a los barrios donde las necesidades sociales, donde la desigualdad es mucho más manifiesta, se están tomando decisiones políticas. Decisiones políticas que tienen que ver con la idea de país, con la idea de ciudad que tiene cada modelo político. Y eso es lo que tiene el macrismo. Y no se apuesta a la educación porque la educación es liberación. Este es el tema central. Cuando los pueblos tienen la posibilidad, la capacidad de poder educarse, formarse, tener herramientas, esa es una herramienta liberadora. Ya años atrás se dio en la boca una pelea similar por la construcción de un polo educativo. Por supuesto que los desarrolladores inmobiliarios no querían saber nada, y por supuesto que el poder político tampoco quería saber nada. Bueno, la lucha de los vecinos organizados, de la mano de algunos representantes del pueblo, que siempre tenemos algunos que están, como en este caso, presentando proyectos y con la decisión política de impulsarlos, bueno, lograron que ahí esté. Por supuesto que eso era difícil. Del mismo modo que es difícil tener el polo educativo en Saavedra, todavía peleando, todavía no terminado, pero claro, está el barrio Mitre. ¿Quién se va a beneficiar con el polo educativo en Saavedra? ¿Lo van a usar los negritos del barrio Mitre? Bueno, la lucha ha comenzado hace tiempo en este barrio, nos guía el Padre Mujica y es un compromiso que tenemos de seguir esa guía, seguir peleando por los derechos que le asistan a los habitantes de este barrio, así que este es un buen comienzo, tendremos que seguir sumando compañeros. Gracias.